Concurso de rondallas edición 2014 sobre el escenario cerrándolo, gran Tinerfe, señoras, señores, dirigidos por Isaac González y con 63 componentes disfrazados con Aladín, príncipe de los ladrones. Aladín quería decir príncipe de los ladrones, un diseño de la propia rondalla. Vamos a escuchar su actuación que comienza ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Coro de la Libertad, con el grito de guerra viva la bohemia, viva, han concluido la intervención de Grant Inerfe. Octava rondalla de esta noche, maravillosa absolutamente, como han podido ustedes comprobar. Vamos a saludarlos en breve, antes les recuerdo que están dirigidos por Isaac González, ahí lo ven ustedes en sus imágenes, y visten la fantasía diseñada por la propia rondalla, titulada Aladín, Príncipe de los Ladrones. 33 años llevan en el concurso, desde el año 1981 se fundaron en Santa Cruz de Tenerife, en la zona del Toscal. Han interpretado lo que tenían previsto para esta ocasión, y destacamos también la intervención, no solo de Oliver Pedilla, como el segundo solista que hemos escuchado, sino fundamentalmente también la figura de Raquel González, que ha intervenido estupendamente bajo mi entender. Vamos, como les digo, a intentar saludarlos con la misma inquietud y el mismo afán de acercarnos a, precisamente, a las sensaciones que se reciben bajo el escenario con nuestra compañera María Doménez, para ya retirarnos y esperar al fallo del jurado. Van llegando hasta donde se encuentra nuestra compañera, y por eso vamos con ella. María Doménez, adelante. Alexis, sí, pues ya estamos también con los miembros de la Gran Tenerife, vamos a poder, si podemos saludar a alguna de ellos. Hola, buenas noches. ¿Contento? Sí. 33 años en el carnaval ya Gran Tenerife, del mítico barrio del Toscal. Bueno, mucho público y muchos aplausos también se han llevado. Sí, nos encantado, la verdad, con la actuación. Mis compañeros, la verdad, creemos que lo hemos hecho bien, y nada, y esperemos la decisión del jurado, a ver qué opinan ellos. Ahora, a esperar a ver qué dice el jurado, con grandes solistas también en la actuación de esta noche. Sí, sobre todo Raquel Ramos, la verdad, es que aceptar el papel del segundo solo, que no estaba esperado, para mí lo ha hecho estupendamente, como no opinarlo, entre la propia ronda ella, y genial. ¿Cuánto tiempo de ensayo? Ella, este último solo, pues la verdad es que bastante poco tiempo, menos de una semana. ¿Y ustedes todos, todo el grupo? Pues bueno, llevamos un par de mesitos ensayando muy duramente, con expectativa de obtener un gran resultado, que para nosotros pues lo ha sido. Se ha notado el ensayo y desde luego muchísima suerte para Gran Tenerife también hoy en este certamen de rondallas. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, por supuesto, y a las ocho rondallas que han participado esta noche con Gran Tenerife culmina lo que es la parte relacionada con el concurso. Alexis, vamos a ver ahora qué es lo que tiene que deliberar el jurado, porque tiene una tarea muy complicada por delante, tanto con las rondallas como en ese apartado de solistas. Desde luego que sí, pero vamos a tener la suerte de contar con los fregolinos en lo que esperamos el fallo. Eso será después de un alto en el camino. Gracias.